Sí, está en comunicación con nuestro programa El Amor es Más Fuerte, está el padre Francisco Paco Olveira, el cura en opción por los pobres. Padre Paco, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, sí, perfectamente les escucho, buenas tardes. Buenas tardes, padre Paco, y bueno, saludarlo nuevamente, ayer nos vimos, nos saludamos, pero hoy acá quería con todo el equipo de El Amor es Más Fuerte, Alejandro Pablo Nanía, Mariela Bonabota, Graciela Sassano, Leonor Luna, bueno, yo quien te habla, todos, y Dayana en la operación técnica, porque estamos siempre muy contentos de recibir tu palabra, tan entrañable, tan sensible, y en estos momentos complejos donde la democracia pensamos, la vemos muy atacada por una justicia corrupta, y a nuestra referente, Cristina Fernández de Kirchner, que se cierne sobre su cabeza esta proscripción injusta, y vos estuviste en tribunales ayer, en este reclamo. Sí, sí, estuve en tribunales ayer, y ahora sigo en tribunales, porque estamos haciendo un ayuno, una huelga de hambre, por siete días, para, bueno, seguir manteniendo justamente ese reclamo que renuncie a la Corte Suprema de Justicia, que claramente no solo no nos representa, sino que todo lo contrario, y, bueno, para seguir manteniendo la llama de que esto tiene que cambiar, de que lo que más atenta hoy a la democracia en nuestra patria es justamente el partido, el partido judicial, como usted bien decía. Sí, esta corporación judicial que, bueno, que le quita justicia a Cristina y a tantas personas solamente por el hecho de defender los intereses populares. Acá tengo a Alejandro Ananía, que está levantando la palabra para hacerte una pregunta. Buenas tardes, estimadísimo Paco. Te pregunto, ¿no?, porque en el contexto latinoamericano para nosotros está muy claro, ¿no?, que esta persecución judicial que se da en Argentina, que se da en otros países latinoamericanos, y, bueno, y es la voluntad que tienen los grupos de poder de impedir el avance de derechos, el avance de la felicidad del pueblo, el avance de un sistema justo, ¿no? Pero vos, ¿cómo ves a la sociedad en general? ¿Esta idea de la realidad, esta percepción, se está entendiendo? ¿Se escucha? Padre, ¿pudiste, Padre Paco Loeira, pudiste escuchar la pregunta? Me parece que se desconectó. A ver, lo vamos a tratar de conectar nuevamente. Y el Padre Paco estaba contándonos, precisamente, que está en tribunales, comenzando una huelga de hambre por siete días, exigiendo, bueno, la renuncia de esta Corte Suprema corrupta, y, bueno, y el cese de la persecución a los referentes populares, Cristina Fernández de Kirchner, a quien quieren proscribirla, bueno, Libertad Milagro Sala, y, como decimos, a todos aquellos que están defendiendo los intereses del pueblo. A ver si lo podemos conectar. A decirle que todavía no. Ayer, sigo contando, ayer el Padre Paco estuvo en el escenario que se montó sobre tribunales. Dicen que está conectado. ¿Padre? Sí, sí, acá estoy yo. Siempre les escuché. Se está conectando, aparentemente. Ah, bueno, bueno. Ah, la pregunta yo tenía más que nada. Padre Paco Loeira, no sé si escuchaste la pregunta que te transmitió Alejandro, la mía. La escuché, pero muy mal. No sé bien qué es lo que me preguntaba. Si llegué que hablaba de la situación latinoamericana, y claramente la situación latinoamericana, digamos, Argentina es un capítulo más del OUFER y del Partido Judicial que hoy es el que gobierna realmente en América Latina. Lo mismo que han hecho con Cristina es proscribirla, de querer asesinarla. Es lo mismo que hace la justicia como nuevo partido, como nueva mano de, digamos, de Estados Unidos en América Latina. Bueno, con Correa en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. En Brasil, en Honduras. En fin, el listado es largo y espeluznante. Sí, largo, espeluznante. Y ahí está, Alejandro, que si te quitas la cámara, Ale, probablemente salgas mejor. Hemos quitado la cámara para intentar poder comunicarnos acá con el padre de Banco Olveira. Contanos, por favor, ¿cuántos días van a estar ahí en tribunales y si han convocado alguna rueda de prensa? Porque me parece muy importante la difusión, ¿no? La difusión hacia otros sectores que tienen los mismos intereses que nosotros, que están perdiendo junto a nosotros la democracia y poder llegar con ellos, ¿no? Por eso contanos un poquito más de esta acción que está llevando adelante y si va a haber una conferencia de prensa. Mira, nosotros vamos a estar siete días hasta el viernes que viene. En este momento somos tres curas y dos compañeras de la Organización Derechos Humanos a Oscar Romero. Esos somos los que estamos en estos momentos. Pero, bueno, por ejemplo, hoy apareció una economista, profesor en la Facultad de Derecho. Él quería juntar un grupo para continuarlo a partir del viernes. Bueno, la convocatoria es quien quiera sumarse, que se sume y si podemos entre todas y todos hacer fuerza para que caiga esta Corte Suprema de Justicia, sería algo maravilloso. Sin duda, padre. Y, bueno, habíamos estado previo al 24 de marzo, el día anterior, precisamente, los días anteriores, transcurrió el Foro Mundial por los Derechos Humanos, donde se caracterizó claramente la importancia que tiene recuperar una justicia que no esté cooptada por una corporación, una mafia judicial. Y pensando también en que esto es un arrebato a la justicia, un arrebato a la democracia. También a nuestros sectores populares, no es solamente a las clases políticas o dirigentes, ¿verdad? Usted, que está en opción por los pobres, con tantas familias que se encuentran, bueno, con muchas necesidades, lo puede comentar muy bien. Sí, a ver, y además que las decisiones de la justicia afectan directamente a la vida, a la vida de los más pobres. A ver, una justicia que no ha dicho ni una sola palabra, ni una sola palabra de la deuda infame que Macri tomó con el FMI. Eso es algo que nos va a condicionar la vida, y nos está condicionando la vida, por muchísimos años. El que hayan intervenido para que las telecomunicaciones no sean un servicio público, es exactamente lo mismo. La gente de mi barrio tiene que estar poniendo tres lucas, cuatro lucas por mes para tener internet, que podría usarlo para comprar un poquito de leche, un poquito de carne, pero este Poder Judicial dijo que no es un servicio público y tiene parado la medida. Entonces, a ver, son cosas que son muy graves y que eso justifica el que estemos acá en el ayuno, en la huella de hambre, frente a tribunales. Por supuesto, por supuesto. La justicia incide directamente en la vida cotidiana de todos nosotros, eso queríamos remarcarlo, porque a veces pareciera que estamos hablando de cosas muy lejanas, y el reclamo por memoria, verdad y justicia también tiene que ver con esto, ¿no? Los derechos humanos tienen que ver con el derecho a trabajar, a tener un salario digno, alimentarse, tener un techo. Marie está haciendo señales, quiere hacerle una pregunta, padre. Buenas tardes, padre Paco, ¿cómo está? Quería consultarle. Bien. ¿Usted cómo piensa esta semana en la que tuvimos, bueno, como decía Marce, el Foro Internacional de Derechos Humanos, y también he leído algunas noticias de que hay gran parte de nuestra población de argentinos y de argentinas que no está de acuerdo, no está de acuerdo o ve, como dicen, con el curro de los derechos humanos, con esta cosa que no, no, que descreen. Y bueno, y viene un poco a colación de todo lo que usted viene hablando y en su lucha, ¿no?, de su lucha contra esto. ¿Qué piensa o qué le, qué piensa de esa parte de la población? ¿Por qué existen todavía personas que piensan que esto es todo mentira, es un curro, es algo para, para, no sé, para ser un... Para ganar dinero, para currar exactamente lo que significa, lo que significa la palabra. Bueno, a ver, la derecha va ganando espacios lamentablemente, lamentablemente a nivel mundial, no solamente acá en la Argentina. Y uno de los discursos es contra el tema de los derechos humanos, pero es lógico, porque ellos se beneficiaron de la dictadura militar en lo económico, ¿sí?, y además porque ellos fueron partícipes de la dictadura militar. La dictadura militar no fue solamente militar, fue también cívico-esclesiástica, ¿sí?, y empresarial. Bueno, pensemos nomás, pensemos nomás, el amigo, bueno, de amigo nada, ¿verdad?, yo, gracias a Dios, no tengo a esa gente por amigo. Blackier, que murió hace poco, impunemente, cuando tenía en su corazón a 33, en su corazón, no, en nuestro corazón, 33 desaparecidos que nunca más, nunca más aparecieron. Bueno, entonces, lógicamente, van a defender, que es un curro, van a defender el tema de que como mucho hubo una guerra y de que como mucho, bueno, la teoría de los dos demonios, ¿no? Acá hubo un grupo de militantes que esperaban otra vida para nuestro país, otro futuro, y bueno, y un terrorismo de Estado que los asesinó, que los desapareció, que los tiró vivos al mar, que robaron sus bebés, que metieron la pizana, bueno, a nuestra gente. Bueno, eso es lo que hubo, pero bueno, a cada uno defiende sus propios, sus intereses. Nosotros creemos defender los intereses de nuestro pueblo. Padre, te agradecemos este contacto, ya tenemos que despedirte, pero tu claridad es siempre importante para que nosotros y los pibes que nos escuchan, los jóvenes, vayan comprendiendo el sentido de esta fecha, el 24 de marzo, que se recuerda y por qué todavía cantamos, todavía pedimos justicia. Muchísimas gracias, padre. No, muchísimas gracias a ustedes.